En días recientes se disputaron los cuartos Juegos Paranacionales y allí brilló con luz propia el atleta guarneño Elkin Cerna y su guía, quienes obtuvieron dos medallas de oro y una de plata. En los 5.000 metros invirtieron un tiempo de 15 minutos 46 segundos y en los 10.000 alcanzaron un guarismo de 32.54 y para los 1.500 metros necesitaron 4 minutos 19 segundos, dos más que el ganador de la prueba al boyacense Germán Angarita. Me preparé muy fuerte, hice un muy buen entrenamiento, el plan lo pude realizar todo hasta el final con mucha potencia, siempre me sentí muy bien, entonces esto me dio mucha confianza para llegar al día de la competencia, corrí muy fuerte y nada pues las dos pruebas fuertes que son las de larga distancia mía las pude dominar con tranquilidad. La mano derecha de Elkin Cerna desde hace más de tres años es su compañero de entrenamiento y guía Germán Naranjo, quien vive en guarneño desde hace 16 años. Ambos ya se han acoplado para la competencia y consiguieron en el Estadio Pedro Grajales de la ciudad de Cali un triunfo más para sus carreras deportivas. Tuve la oportunidad de acompañarlo en Londres 2012, estuve en Toronto con él en los Panamericanos, Sudamericano Chile, ahorita en los Juegos Paranacionales en Cali obtenemos las dos medallas, tres medallas, dos de oro y una de plata. Esta es la tercera oportunidad en la que Elkin se convierte en campeón nacional luego de los eventos realizados en Cúcuta 2012 y Cali 2008. La gran meta de él y su guía sigue siendo obtener una medalla olímpica en Río de 2016, pero antes deberán afrontar nuevos retos. Bueno, la próxima meta va a ser un Open Caer en febrero en Medellín, ese va a ser internacional. También voy a estar participando de la Maratón de Londres el 26 de abril, bueno, todavía no sé si el 26, pero es en abril, el final de abril, la última semana de abril, donde pues claro, quiero ratificar mi marca para los Juegos Paralímpicos de Río. El objetivo ahorita es ir a ratificar la medalla a Londres, digo, a ratificar la marca a Londres, que nos exigen, tenemos que bajar de 2.42, ese es el objetivo ahorita cercano.